Les saluda Yarek Galloso, reportera de Grupo Reforma y me encuentro afuera de la Villa Panamericana desde los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde en este lugar se hospedan todas las delegaciones de los 41 países que conforman esta justa continental que da una importante oferta olímpica para el próximo año a París 2024. Hoy fue más relajada la jornada panamericana para la delegación mexicana que el día de hoy consiguió hasta el momento tres medallas de oro muy temprano por la mañana la remera mexicana y subcampeona mundial, Kenia Lechuga consiguió su segundo oro consecutivo en Juegos Panamericanos y les quiero dar un dato curioso porque utiliza la misma gorra solamente competencias desde sus primeros Juegos Panamericanos en Toronto 2015 con esta misma gorra, hace cuatro años también se consagró como campeona panamericana y también consiguió el subcampeonato del mundo la única vez que una mexicana ha logrado esta hazaña en su disciplina y Kenia está pasando por un gran momento deportivo incluso después de una operación de cadera y está en búsqueda de ir a sus terceros Juegos Olímpicos así que no pierdan de vista a Kenia Lechuga también el pentatlón moderno dio una medalla de oro más en el relevo mixto ahora recuerden que el pentatlón ya tiene dos plazas olímpicas una individual femenil y la otra en varonil y también en los clavados que siempre es la disciplina que más medallas da al país bueno pues Aranza Chávez y Paola Pineda se consagraron desde los tres metros de altura en el trampolín de tres metros sincronizados femenil en este momento todavía se está disputando la final enclavados desde los diez metros varonil en la plataforma así que el día, bueno pues todavía esta cosecha podría dar alguna medalla más para México que por el momento se mantiene, descendió un puesto está ahorita en el tercer lugar del medallero todos los días pasados estuvo en el segundo lugar ahorita México tiene en este momento 62 medallas totales 25 de ellas de oro y acerca del pronóstico que habían dado las autoridades deportivas y la actividad continúa para el día de mañana en México se enfrentará a República Dominicana en el fútbol Citlaly Ortiz estará peleando una medalla en el boxeo también entrará en acción el surfista mexicano Alan Klinan recuerden que él ya tiene su boleto directo a los Juegos Olímpicos de París 2024 y es el único surfista mexicano que tiene esta contraseña olímpica en el tenis Ernesto Escobedo también estará jugando su segundo partido recuerden que desafortunadamente solamente México tiene a dos competidores en el tenis pues la federación junto con las jugadoras hubo algunos problemas y bueno al final no se inscribió a tiempo a las jugadoras mexicanas y por lo tanto es la primera vez que México no tiene ninguna representante en la rama femenil y la actividad bueno también tendrá un importante encuentro en el racquetbol donde Paola Longoria podría llegar a su oro número 11 esta semana llegó a los 10 oros panamericanos y el tetacampeonato en singles y bueno mañana disputará México contra Argentina la final por equipo en el racquetbol femenil y bueno Paola podría seguir sumando más medallas para su palmarés personal así que la actividad apenas vamos en la primera semana vamos a estar cerrando esta jornada para ir haciendo un balance de lo que está sucediendo alrededor de la delegación mexicana una de las más numerosas después de Estados Unidos que bueno ya se perfila solo para el campeonato panamericano y bueno hasta aquí mi reporte comenten cuáles son los deportes que les gustaría ver o les gustaría seguir y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y de ver toda la información que surge alrededor de la delegación mexicana mi nombre es Yarek Galloso y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima